5 ejercicios que deberíamos hacer a diario para lucir unos pies fuertes y perfectos Los pies son una parte muy importante de nuestro cuerpo y no solemos darle la importancia que realmente tienen. Sin embargo, externamente son la parte más dura de tu cuerpo. Te mantienen en movimiento y si cuidas bien de ellos te podrían ayudar a prevenir el dolor de cadera, de rodilla y de espalda. 5 ejercicios para fortalecer tus pies y ayudar a prevenir el dolor. 1- Caminar con los dedos. Caminar con los dedos te ayudará a fortalecer tanto los músculos de los dedos de los pies como los ligamentos y músculos que rodean las bolas de los pies. Todo lo que tienes que hacer es ponerte de puntillas y caminar durante 20 segundos. Repítelos 5 veces con un descanso de 10 a 15 segundos entre una y otra repetición. . Si quieres obtener buenos resultados, realízalo dos veces al día. . . Este ejercicio es muy sencillo. Solo necesitas un lápiz o bolígrafo. . Ponte frente al lápiz que desees recoger, cógelo usando los dedos de los pies, levántalo del suelo, manténlo durante 10 segundos y déjalo caer. . Repite el proceso 5 veces con cada pie. . . Es excelente para trabajar esos músculos pequeños y difíciles de alcanzar que tienen una labor tan importante en el mantenimiento del equilibrio. . Necesitarás una banda elástica. . Siéntate en el suelo, pon los pies estirados frente a ti y coloca la banda en la parte superior de los pies. . . . Mientras estás sentado en el suelo, desliza el pie hasta que sientas tensión en la banda y manténlo presionado hasta contar 5. . Suelta y repite el movimiento durante 10 repeticiones. . . . . Los pies necesitan calentar antes de realizar ejercicio, como cualquier otra parte del cuerpo. . . . . Para ello, las prensas de pies son excelentes. . . El movimiento puede ser muy relajante. . . Ponte de pie y dobla las rodillas un poco. . Después agarra el suelo con los dedos de los pies, cuenta hasta 3 y suelta. . . Así hasta 10 repeticiones 3 veces al día. . 5 círculos con los tobillos. . . La flexibilidad y la movilidad del tobillo son muy importantes ya que si nuestros tobillos se vuelven rígidos lo compensarían con el resto del cuerpo provocando dolores musculares y articulares. . Para realizarlos, pon tu espalda en el suelo y extiende una pierna sobre tu cabeza. . . Gira el tobillo en el sentido de las agujas del reloj 10 veces. . Después gíralo en sentido antihorario 10 veces. . . Cambia de pierna y repite el proceso. . Estos 5 ejercicios no te llevarán más de 20 minutos y beneficiarán mucho la salud de tus pies. . . Así que no pongas excusa y comienza cuanto antes. . . ¿Qué te han parecido? ¿Los añadirás a tu rutina diaria? Cuéntanoslo en los comentarios. . . Si no quieres perderte ninguna noticia, asegúrate de activar las notificaciones en nuestra página de Facebook para estar al día de todo lo que sucede, como. Muy facilito. . . Compártelo con tus amigos y familiares para que empiecen a fortalecer sus pies. . . . . . . . . . Gracias por ver el video.